Buenas tardes jefa La mire con algo en la cabeza y dije que sera Osteones y patas de mula Osteones y patas de mula Como esta el rollo, a ver Los osteones que precio tienen y las patas de mula cuanto 20 pesos la pieza 20 la pieza Y 14 piezas 180 La docena Yo voy a quedar una docena de osteones, cuanto vale La docena de 150 150, me da una Si una docena de osteones Todos los dias pasa por aqui Si, todos los dias Todo el dia anda aqui Todo el dia hasta que se me ataba Osea que se viene el video y se la antojan Se viene para Mosaplana y aqui la va a ver Como la conocen aqui ustedes Nos conocen por los osteoneros Son varios aqui Son varios Somos varios Como otros Pero ustedes la gente ya lo ubica Como le dicen No, pues nomas Occioneras Asi, a todos asi Más aqui hay... Occioneras Pero como se llama usted Yo me llamo Rosa Rosa? Si Ya tiene tiempo trabajando de esto No, la verdad no Cuanto lleva trabajando de esto? Aqui apenas como... No, osea Como... Unos 5 meses apenas 5 meses? Si, si, no Antes no trabajaba yo aqui Oale, porque si yo... Usted tiene opciones Se le presento la oportunidad No, eh... Si... Tengo familiares que de años trabajan aqui Pero yo no... No me animaba No se animaba Porque de la vergüenza No, porque no tengo permiso No, porque no tengo permiso Ah, ok No tengo permiso yo Ya, ya, ya Por eso Eso no... Si, pero... No me animaba Si Pero a veces La necesidad Uno va a hacer cosas Si, la verdad Pero buenas Uno está trabajando raramente ¿Verdad? Eso si Eh, oiga Eso si Estamos trabajando raramente Tanto yo como usted ahorita Porque esta es mi chamba Tambien Es que a veces muchas... Muchos compañeros no lo ven asi Porque como ellos ya tienen permiso Ellos son los que los echan los inspectores Si Ok Muchos compañeros no lo ven asi Como... Como competencia para ellos pues Ya, ya Eso si Viene la competencia Y viene la gente que... Pues que no deja ser ¿Verdad? Si, la verdad si Y la verdad es que esto es serio para todos Oigan Si, allá no nos dejaron que bajar ¿Donde? Allá no nos dejaron que bajar Allá no Allá no Aquí si, aquí si Si Ok ¿Y como la va? Hola, hola Hola, señor Miguel Ay no, perdón Están grabando Si ¿Que se ve por esa hija? Si Traigo ¿Que es? ¿Cuata de pulas? En 4 Mira hija En la pieza te sale 20 7 piezas por 100 Y... No sé 14 por 180 ¿Que es? Tiene unos 6 centímetros ¿Que no tiene unos 6 centímetros? ¿Que puede o no? Claro que sí ¿Que es? Si 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 traigo Si Si traigo Si no te lo consigo Si si traigo Si traigo ¿Que tiene un trailer? Si Con remolto y todo Si 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 Oiga y que es cierto ¿Que tiene una policía conmigo? Eh ¿Era cierto? Mira el turismo la verdad lo persigue mucho porque Porque dicen que si Dicen que si 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 ¿De verdad? Si Dicen mucho la rara para curarse la cruda La cruda Y otros dicen que Que va a agarrar pila Si para que hagan energía ¿Que hagan energía? Ok Vale vale A ver A ver ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? A ver ¿Cuánto van? Eh Cuatro ¿Esto es ciento cincuenta para usted? Si Este es ciento cincuenta y ¿Y aquí me lo puedo preparar yo? Si Aquí Con sal Con limón Al gusto De la salsa que quiera De la salsa que yo quiera Si Y es gratis Si Ok Bueno ¿Cuánto van a llevar los quesitos? ¿A dónde está fija? ¿A dónde está fija? Allá 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 Aquí Aquí luego Ubre a los quesitos Le voy a poner el limón El limón El limón El limón El limón Así Y luego le voy a poner el limón extra para que usted Le ponga el limón Al gusto pues Lo que usted quiera poner el limón Y le ponga el limón Y le ponga el limón Y le ponga el limón Ahora ¿De qué sale? De todas De todas De todas De todas Yo se lo voy a preparar como si quieran algunos Como si yo me lo fuera a comer Dice Como si usted se lo fuera a comer Dice Esta es valentina La que le eché primero es habanero Es habanero Es habanero Valentina Ahorita le voy a poner huichol Ok Luego le voy a poner el salsanero Está bien Esta es la huichol Ok Y la huicholita ¿Es de aquí en Mazatlán la huichol? Dice Sí Dice que de Nayarit Pero se pelean ¿Será cierto? Pues Mazatlán es suficiente Porque como son maristeros Pues de aquí se usan las salsas Esas Los de Nayarit Son de Nayarit Y los de aquí Los de Mochi Sí ¿Cómo está eso? Pues es que así es ¿Quién será esa salsa? ¿Quién sabe? Es un misterio Es un misterio Es tuya ¿Es tuya? Sí Ahora miren Aquí está la dueña de la salsa Miren qué onda Ahí que voy Le voy a poner el limón A ver qué Sí Puedo pasar Agarra, agarra Yo te ayudo con la chera Vámonos Vamos a tomar No Venga A ver ¿Quieres probar uno? No No, así A ver yo ¿Puedes estar haciendo la cámara para acá? ¿Así? Vámonos ¿Cómo está? Elegante Qué rico Dile adiós a los plebones No hay plebones Estamos en masa Estos? 0 No hay niet Sinh Al hacer Deja Comer Una